¡Suscríbete al canal! Empieza la moda, empiezan las agencias de modelos, las editoras especializadas, digamos, donde la moda empieza a surgir como una empresa, como una industria, digamos, más que una empresa. Y lo que se usaba eran las sombreras, no sé si se acordás. Muchas sombreras. Muchas sombreras, cinturita marcada, las calzas, vamos a ver calzas. Mucha onda disco. Mucha onda disco. Hay una vuelta ahora también a los 80. Es que sí, bueno, de hecho la ropa que traigo es de mi última colección que tiene que ver con los 80. Bueno, estamos hablando de la última colección, vamos a verlo los 80, ahora sí arranca la pasarela de esta forma, mirá. De esta forma. Bueno, esto era... ¡Eso! Chexy y atrevida. Estos eran todos los ítems que tenías que tener, las calzas, el brillo, las sombreras. Y lo curioso, yo ahora estuve en el Museo de Santiago de Chile de la Moda, que las remeras empiezan, bueno, este no es el caso, pero empiezan a tener ideologías. ¿Qué querés decir? Ideologías. Vos mostrabas tu ideología política, religiosa. Ah, mirá, en la remera, perfecto. En las remeras, ¿no? Es una época donde todas las frases que se van poniendo en las remeras tenían que ver con la ideología que tenía. ¿Y mucho brillo también? Mucho brillo, el acrílico, los zapatos con acrílico. ¡Qué bueno zapato! ¡Qué buen zapato ese! Las casas. Muy bien, ¿eh? Mucho sombrero. Vamos a la próxima, a ver. Vamos a la próxima. Modelazo de los 80, ahora sí. Otra de las opciones que ofrece Benito Fernández. ¡Qué buena la música de los 80! Muy guay, mirá, mirá, mirá. Mucha voz, ahí va. Bueno, contame cómo es esto, a ver. Bueno, esto, acá vemos, bueno, viene el pantalón, es donde empieza a tomar protagonismo, sobre todo a la noche, los brillos, los bordados. Y los colores, estos eran los colores que se usaban básicamente, el verde, el fucsia, el azul francia, y bueno, y las sombreras, que era el furor. Siempre, ¿no? Siempre con hombre, a más sombreras. Plataformas. Plataformas, muchas plataformas. Bueno, hay como una vuelta total a todo eso, porque básicamente la plataforma está. Es que sí, bueno, cuando me dijeron que íbamos a hablar de los 80, dije, bueno, llevo la última colección, porque la verdad que es una década que se está tomando mucho y que está tomando fuerza. Un riva y va. Yo en realidad la viví, ¿no? La estudié, ¿no? Hoy los chicos, mi hija, por ejemplo, Marina, que está en la universidad, la estudian los 80. Es una, fue una de las décadas, te diré, más importantes en la moda, ¿no? Ahí viene, la próxima, mirá, estos shortcitos. Bueno, el short... Las sombreras, me matan las sombreras, es muy tío. Las sombreras... Muy disco este look, ¿o no? Y es que era la onda disco. Las tachas, las sombreras, Madonna, las cruces, por eso el collar con cruces y con hojas de afeitar. ¿Te acordás de las hojitas de afeitar? Sí, tal cual. Bueno, la hojita de afeitar fue como uno de los símbolos que se usó en la billutería. ¿Y la campera de cuero era de los 80 también o no? El cuero, sí, acordate de toda la época de Madonna, fue la que impulsó todo lo que era el cuero, las tachas, los crucifijos, el batik, todo lo que era el nevado. Ah, el nevado es de esa época. Y sí, fines de los 70. Sí, fines de los 70 en esa época que era Madonna, ¿qué más? Así, para la moda y para las chicas, sobre todo para las teens. Y yo creo que Madonna fue la que más pegó en los 60, ¿no? La que puso, sí, lóper. Sí, fue como la reina, ¿no? Del pop. Hermoso, ¿eh? Hermoso lo look de los 80. Bueno, y el azul Francia es uno de los colores, el azul, el fucsia, que ahora están de última moda, eran los colores. Bueno, hasta ahora como que no, la mujer no tomaba protagonismo con el color. O sea, animaban muchas cosas, pero no al color. El maquillaje, le tenemos que agradecer a Tite Calé, que hizo un maquillaje bien ochentoso. La boca fucsia, los colores fuertes, intensos, el azul, los brillos. Bueno, como ven, esta es la moda de los 80. En un ratito vamos a tener más, ¿eh? Porque además tiene mucho que ver con lo que hoy estamos viviendo. Ahora sí seguimos hablando del tema con Vero, mirá. Muy bien, y turno ahora del deporte. Este es nuestro informe de la década de los 80. Vero, mirá. Vero, mirá. Vero, mirá. Vero, mirá. Vero, mirá. Gracias.